¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Los cuatro de final de la CONCACAF Champions Cup tendrá como principal atractivo la visita del Inter Miami de Lionel Messi a México para enfrentar al Club Monterrey en el estadio BBVA, situación que ha generado emoción entre los seguidores del equipo MX, quienes desean ver de cerca este encuentro. Sin duda, este encuentro llama mucho la atención, ya que este equipo cuenta con figuras mundiales como Jordi Alba, Sergio Buquets, Luis Suárez y Leo Messi. El encuentro con nuestros rayados de Monterrey será de ida y vuelta en las fechas 3 y 10 de abril. Este enfrentamiento está dando mucho que hablar. Siguiente, te mostraré las declaraciones del director técnico Gerardo Martino, en el que da a conocer que las ligas Monterrey, Tigres y Américas son los equipos más poderosos del mundo. Escuchemos. Monterrey, Tigres y Américas son los equipos más poderosos de México y los que habitualmente ganan las ligas. Y nosotros a los dos equipos de Monterrey lo tenemos en la llave nuestra. Tienen, en el caso de Monterrey, tienen los mejores jugadores nacionales y los jugadores internacionales son todos muy buenos. Entonces, veremos qué pasa en el partido de mañana. Ha ganado Monterrey de visita, pero el partido fue muy parejo. Y bueno, esperaremos ahí y analizaremos el rival que nos toca. Así es, desde la llegada de Messi a la MLS se habían creado expectativas para poder verlo en algún estadio de México, sobre todo en este tipo de competencias, en donde se juegan series de ida y vuelta, algo que por fin ocurrirá en el actual torneo de la CONCACAF y la gente se mantendrá al pendiente para poder ver muy de cerca este cara a cara. Así como lo dio a conocer el director técnico del Inter Miami. Y ustedes, ¿qué opinan amigos? Ya que este enfrentamiento paralizará a todos y nos tendrá con emoción, déjame saber cuál es tu equipo favorito y cuál crees que será el resultado de este encuentro. Hazmelo saber en la cajita de comentarios, aquí en Virancito.